700 megas ¿Sabe cuál es el problema? Que está solo, ¿no? Aparte Eh... ¿Cuál? Hice un cálculo de cuánto se consigue a la ahorra Ajá ¿Y cuánto de...? En el mejor mejor de los casos Sí Son 140 Eh... A las 6 horas No llega ni siquiera a 700 Que eso es lo que tienes que conseguir diario Bueno, y... Eso quiere decir que o se trabaja 7 horas diarias O no llegamos Bueno, bueno, bueno Yo la veo mal empezar a buscar empleados, ¿eh? No, 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 no No una mala lección, ¿eh? Señor Fizer 700 si tengo plantilla completa Jajajaja Bueno Que para que saca la idea Si consigo solamente dos empleados Diariamente tendríamos que sacar 1166 A la mach O sea, yo me he puesto en el mejor de los casos Bueno, mírele el lado positivo Ahí trabajo Mírele el lado positivo Señor Fizer Tiene una empresa Señor Fizer Vende sojas también Es para un amigo Ay, hombre Hablarle con Capaturra Respire profundo Para adelante Todo se puede Ahora en la vida Hablarle con Capaturra Exacto Porque es que no... No se puede No entiendo No entiendo De última En los mayores de los casos Exíjale un poquitito A los muchachos Cuando tengan empleados Le pago un poquitito más Ganan un poquito menos Pero le van a trabajar el doble Pero si lo peor de todo Es que mi empresa Era la que mejor Iba a pagar a sus empleados Y vamos a ir a por tentaje O sea, si la empresa Si la empresa va bien Ellos va bien Pero claro Que vaya bien Depende de que No puedan hacer nada Es que no es viable Lo entiendo Lo entiendo Bueno El lado positivo Tiene el lado positivo Dígame los te Porque Porque a mí No se me ocurre ahora mismo El lado positivo Usted es un magnate Una persona muy valiosa Tiene una empresa Un comercio grande Conocido Necesita trabajo Las personas A veces ¿Y sabe lo peor de todo? ¿Qué? Que Con el No sé si está enterrado Del tema de impuestos Hombre Espere Que sí Que me he enterado Que han venido Unas personas A pedir dinero Que yo apenas Tengo para comer Y me tampoco Pediré a mí Señor Fischer Yo viendo Yo viendo la situación Que tenía en la mina Antes de enterrarme Del sistema Económico Yo me dije A mí mismo Bueno Pongo Que la gente Puede Echar Los minerales La piedra Y demás En la trituradora Y así La gente Recibe un dinero Aunque no trabaje Directamente Para mí Imagínese La piedra A 0,2 El hierro A 0,5 Que ellos sigan ganando Pero En menos cantidad Bueno Pero ahora Tiene que separar Algo de plata Para esta gente Que viene a pedir plata También Exactamente Y se me truncó También Porque como esta gente Va a venir pidiendo dinero Yo iba a perder Todo el dinero Con lo cual Hombre Cuando yo vea gente Con traje Yo bloqueo El acceso a la armería Salgo por atrás Y me voy Embargo Para el otro lado En mi caso Lo tengo ciertamente Más fácil Yo me meto en mina Y que me busquen Bueno Es un poquito más difícil Entrar en la mina Pero No me refiero Porque yo me sé Todas las salidas De Greta A ver Está bien aún Quiero que mi dinero Me nadie me lo va a quitar Lo mismo digo Pero mi dinero No se lo van a llevar Bueno El lado positivo Hombre El lado positivo Miren el lado positivo Es un magnate Una persona importante Sin usted No podemos hacer nada Miren el lado positivo Literalmente En cuanto En cuanto me vengan A pedir La limos Yo hago esto Digo Dat Si De renegocio De renegocio Y se darán cuenta Como todos los armeros Les van a quemar La oficina Eso es verdad Bueno no le robo Mucho más tiempo Hombre No hay problema Lo dicho Mañana mándeme Una carta Y Mantendremos contacto Listo Listo hombre Listo Cuídese Y tenga problemas A personas de traje Cuando los vea Aléjese Cuando los vea Aléjese Cuando los vea Intentaré eliminar A lo máximo posible Yo me he callado Ahí sin decir nada Premio Buenas ¿Cómo estás acá? Aquí no falta ¿Te acuerdas aquí? Aquí no falta ¿Alguien? Está En el sablo Supuestamente Ah No He puesto aquí en alto ¿Dónde está? Si yo antes la he visto... No se me ha ido a la niña ¿En qué caballo iba? Como uno blanco... Un rastrash negro ¿Eh? He ido por un caballo que se llama Lluvia Pues... Desapareció Pues... Desapareció Por cierto, si me ha dicho Lo del barco Lo del barco Lo que dijeron los niños... Antes... Ahí en la mina Mmm... Se tuvo que ir Obviamente Pues... Supuestamente eso era una inspección sanitaria Sanitaria Bien El señor Finn está por la zona El señor Finn está por la zona No... Me envió una paloma ya que se iba a dormir ya No... Y yo... También... No tardaré... En... 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 En un lugar donde cae dormido Seguramente si es la nieve... No me enseñe algo en el sitio Por cierto... Hablándote... Voy a guardar dinero Por cierto... Hablándote... Pero no veo a ninguno Por cierto... Me dice el repertorio que te aceite Ah... Bien... Le compré todo el aceite que tenía a disponible Bueno... Hasta luego... Voy a lanzar a la puerta que me toca Cualquiera... ¡No! ¡No! ¿Vale? Eso es tomar vista a la puta madre Suelo dar esa sensación Bueno, pero es cuando queráis Por cierto, he comprado el repertorio entero de aceite ¿Sabe cuánto me ha costado 5? ¿Cuánto? A 12, qué bonitos tiempos Qué bonitos tiempos A ver, no es posible ¿Sabe cuánto cuesta 1 ahora? ¿Cuánto? No sé si romperle las ilusiones, o sea, ciertamente ¿En San Není? 10 dólares Cata 1 Antes era 2,50 Dolor ¿Cuánto te interesa de que hagas reparación? Sí, más o menos me lo he hecho antes Veniendo Tiene que haber dejado un pantalón en blanco Me está dando mucho testigo Tiene que haber dejado un pantalón en blanco No pinta todas las riz Sufutado No pinta todas las riz Quiero chocarlo Antes contaba 5 Me sale más rentable que pillarme un arma nueva Prácticamente La verdad es que Independiente del arma Yo, la tipo, eh Yo me da miedo No 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 destroy Que Si No 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 Voy a encender esto porque si no, no vamos a salir nada, porque me voy a tomar todo así, pero bueno. Entonces ahí queremos entorcha. Entonces, ¿de dónde vamos? ¿Al ayuntamiento? ¿Al entorcha incluido? ¿Al entorcha qué? Ah, no, es como había visto la entorcha. Ah, no, pero... Claro que soy lenta, ¿eh? Pues lo tengo que poner... Ah, algo tumor al asunto. ¿Dónde es el carnal? ¿Hm? Normal, normal. Esa mujer te puede sentir. Bien. En cuanto a puta mandaré una carta al ayuntamiento a ver si, no sé, me pueden ayudar. No hay tanto compito mucho. Mucho. Hay gente que pide más. ¿Por qué usted se lo movó el sistema de monedas que utilizaban antes o que el cambio de pedra sea uno o uno? Como mucho, dos, uno. Como mucho, dos, uno. Como mucho, dos, uno. Mejor en el... Me lo corto para mí. Dejaré el... Mejor que se me llora. Dejaré... Corre eso. Dejaré el sufrimiento. Así que... Es el sufrimiento o no para carrer yo solo. No lo haces. No lo haces. Estoy bien. Yo estoy mal. No lo haces. Perdón. Ay. Ay. No lo haces. Ay. No lo haces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!